una vez más en vida con plumas y en este vídeo vamos a ver si los pollitos ya nacieron primero vamos a soltar todos esos pollos vamos a soltarlos a todos y pues hace rato que ya no subo vídeos pero vamos a ver si los pollitos ya nacieron hoy es 23 de octubre son las seis de la mañana recién las seis de la mañana está muy muy temprano y voy a ver si los pollitos ya ese gallo pelea mucho con él con el que tengo acá pelea bastante por eso siempre se viene para este lugar pero ya se separamos a ver si los pollitos ya nacieron se supone que hoy deberían de haber nacido ya no pero vamos a ver y al parecer no al parecer no pero ahí viene uno ahí viene uno y viene uno no sé si ven que está ahí recién empezando a romper recién está empezando a romper recién o sea que más tarde de pronto ya están completamente afuera del cascarón del huevo ya vamos a ver este este también ya viene miren 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 y se está moviendo ya van dos que vienen ya y pues los otros no los he visto no parecen que ya vienen también este también ya viene este también ya viene todos se pusieron de acuerdo para salir el mismo día así que vamos a esperar vamos a esperar medio día a las 12 del día voy a pasar a revisar los pollos de nuevo a ver si ya salieron todos y pues vamos a ver estamos ahora de vuelta bueno ahora si ya está muy mal de tarde cita medio día y pues ya no lo tan grueso porque como el vídeo que vieron anteriormente recién me había levantado así que por eso estaba hablando así pero bueno ahora si vamos a ver cuántos pollitos se debería porque yo en la mañana vi habían tres que se están rompiendo se debería haber al menos uno vamos a ver cuánto viene y por la forma en la que está la gallina forma por la forma en la que está si ves que la gallina está como paradita como este es porque tiene que tener un pollito porque el pollito ellos no lo aplastan cuando ya están cinco los huevos nomás ya son bien aplastadita pero así cuando ponen así es porque ya tienen los pollitos así que vamos a revisar tiene que haber alguno alguno bueno vemos una cáscara de huevo recuerden que hay un vídeo que yo subí ya que tienen que quitar las cáscaras de huevo lo más rápido posible apenas salgan hay que ir quitándolas ya que los pollitos pueden lastimarse los pueblitos que van naciendo así que bueno los huevos no veo nada y hay uno uno hay dos hay dos hay dos si no sé si lo ven yo estoy por allá bueno vamos a parar vamos a ver si no quiero que ya los lastimos los pise así que no voy a revisarle más voy a dejarlo ahí voy a dejarlo ahí sí voy a dejarlo ahí y bueno ahora cuando ya no es tanto que ya no haya peligro que ellos puedan caminar ya bien ahí voy a proceder a mostrarles todos los pollitos vamos a ver vamos a dejarlo ahí unas cuatro horas porque vi un huevo que se estaba rompiendo aún vamos a esperar un rato y volvemos aproximadamente las no es de nueve de la noche hora colombiana y pues vamos a proceder a ver que cuántos pollitos o cómo va el nacimiento de estos de los pochitos vamos a ver bueno ahí veo uno bueno al menos veo uno ahí uno veo uno solo a veo tres veo tres pollitos tres niñitos tres lomositos cuatro de cuatro uno dos tres cuatro cuatro vamos a quitar todas las cáscaras que veamos por aquí estas cáscaras hay que quitarlas porque pueden cortar a los pollitos lo pueden cortar así que quitar todas las cáscaras que podamos ver bueno hay cinco acá atrás hay otra otros creo que recién salió mírenlo creo que recién salió ese entonces hay uno dos tres vamos a quitar este cosito que está acá esta cáscara también todas esas cáscaras que quitarla ya tiene algo ya tiene algo como adentro como algo así vamos a ver y bueno aquí todavía un huevo esto cáscara también todo esto es cáscara todo eso hay que botarlo para el parecer que salieron más hay uno dos tres cuatro cinco y seis hay cuatro cinco hay cinco hay seis hay seis pollitos seis seis y al parecer ya viene el otro este va saliendo recién aquí va saliendo uno y está acá vamos a ver esta parte ojalá salga también este esperemos que salga esperemos que salga este pollito ojalá salga más ya es otro día y se supone que ayer pues quedaron seis pollitos y dos por salir así que se supone teóricamente se podría decir que deberían de haber ocho y un huevo que no porque yo vi estaba completamente o sea no no se había desarrollado así que pues bueno vamos a ver un huevo que no se había desarrollado sin embargo yo ya vine a ver ya lo cogí y lo boté porque no tenía absolutamente nada y si nacieron los ocho pollitos así que los voy a proceder a mostrar lo que viene siendo los pollitos cuando yo vine los pollitos estaban aquí vi un oso lo que estaba por acá ya se habían salido de completamente de acá el nido aquí estaban y se salieron del nido y ya estaban por acá por acá estaban los pollitos así que pues bueno vamos a ver por aquí están los pollitos y lo que voy a proceder a hacer en este momento es mostrarles los pollitos wow 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 son súper súper lindos los pollos y pues bueno aquí lo que hice fue echarle un poco de comida para que pudiesen empezar a comer y que la mamá les enseñara a comer y pues mirenlos están súper lindos súper súper lindos están por aquí si puedes ver ahí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho pollitos tengo aquí ocho hermosos pollitos bastante pollos se podría decir bastante bastante pollitos y pues además de eso pues tengo los cinco de acá estos cinco que tengo por aquí este y su mamá que está por allá con los demás por acá están los pollitos esos son los cinco que pues es ya tienen un mes un mes y diez días tienen los pollitos se ven pequeños pues porque son criados sin ninguna clase de químico ya entonces por eso se ven pequeños están bastante avispados los pollitos mírenlo como están están bastante bastante lindos los pollos hay unos que se ven más pequeños que el otro ya que esta gallina es cría con de pelea, pollos de pelea, pollos finos así que por eso hay un huevo de ella y otro huevo que tengo de una gallina más grande bueno, este es tan lindo mírenlo son bastante lindos los pollitos, pollitos, pollitos vamos a ver cuántos hembras me salen pues lo que yo quiero es hembra quiero que me salgan muchas hembras si me pueden salir cinco hembras o siete uff, quedaría perfecto pero hay que esperar vamos a hacerle el testaje voy a hacer el testaje bueno, si no sabes cómo testarlos en la caja de comentarios voy a dejarte el link del video en el que yo enseño cómo testar a los pollitos recién nacidos bueno, en otro caso pues básicamente eso viene siendo el video están bastante lindos ahora les dejo unas pequeñas tomas que voy a hacer a continuación y pues bueno, solamente es eso ocho pollitos nacieron de diez primero tenía once once huevos tenía y pues tres de ellos estaban no, o sea, no iban a salir porque estaban mal no se desarrollaron muy bien que digamos así que pues bueno muy pronto voy a hacer un video de preguntas y respuestas se va a llamar la serie así preguntas y respuestas con vida con plumas en vida con plumas se va a llamar así el video así que si pueden dejar todos los comentarios que sean posibles de preguntas aquí abajito pues agradecería muchísimo todo lo que todas las dudas todo 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 solo voy a responder absolutamente todo así que no olvides dejar tu pregunta abajo en la caja de comentarios y pues bueno aquí voy a dejarte con los lo que he hecho ahora es pasar a todos los pollitos a este lugar ya que en ese lugar es muy grande o sea es grande bueno pero o sea tenía los pollos acá y es mejor que estén allá pues para que tengan más libertad aquí pues apenas para esos para los pollitos voy a mostrarles un poco cómo está conformado y aquí tengo a los ocho pollitos y a su mamá les puse el agua en la parte de allá la comida en la parte de acá en este momento están comiendo y como pueden ver los pollitos van ya eh desarrollándose muy bien si puedes ver están todos los pollitos ahí tranquilitos son bastantes pollitos bastante bastantes pollitos y espero todos me crezcan saludables y bien pues voy a tratar de que todos crezcan bien bueno en este momento ahí están los ocho pollitos con su madre y pues como les dije voy a ponerles unos pequeños clips que puede que pues unos clips que les pueden ayudar más cómo se comporta la madre con los pollitos y listo y pues como les venía diciendo dejen en los comentarios las preguntas para un próximo vídeo voy a hacer un preguntas y respuestas así que pues sin más chao dejen 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 Gracias por ver el video.